Que onda gente, hoy tenemos un video un poco cortito, es como un pequeño bocadillo en el que vamos a ver como descargar pixel art gratis para tu videojuego y si sos pixel artista te voy a mostrar una pagina donde puedes subir tu pixel art para que lo usen gratis o para venderlo ahí mismo para gente que esté buscando sus gráficos por ejemplo la pagina se llama itch.io van a entrar, van a ver algo parecido a esto, es probable que ustedes lo tengan en tema blanco yo me lo puse en tema oscuro y bueno, vamos a arrancar vamos a entrar acá, esta pagina es como una especie de steam indie es como un lugar donde vos podes subir tus juegos y nada, los podes vender y todas esas cosas es como una especie de steam indie para los indies y esas cosas pero también tiene algunas secciones que vamos acá a browse podemos buscar juegos, game development, assets, comics, ofertas, bundles que es como cajitas y trabajos vamos a irnos a assets y lo que vamos a encontrar es un montón, montón, montón de gráficos todo esto que estamos viendo son solamente gráficos por ejemplo si vamos a este ven, es un personaje que está animado y vos podes comprártelo este sale 12 dólares con 50 y vos te podes comprar este personaje y usarlo en tu juego viene con animación de respirar, de correr, de salto, de roll, de ataques trae varios ataques y cuestión, vos podes venirte acá abajo tiene más personajes, le vas a comprar y nada, te lo descargas pero este título dice gratis y si van acá a free pueden ver un montón, montón, montón ¿por qué este sigue apareciendo? no sé pero bueno, si vienen acá a free pueden ver un montón de assets gratis ¿si? por ejemplo ustedes necesitan unos unos apps, icons hechos en pixel art abren este y acá se lo pueden descargar vamos a probar cómo es que esto se descarga por ejemplo si quieren descargarlo en RAR o en ZIP ponen download y acá les da ya para descargarlo es muy probable que acá cuando pongan download les aparezca como che, ¿querés donar un dólar? y ahí le tengo que poner una opción que pone que es tipo no gracias solo quiero descargarlo ¿si? vamos este es probable que lo tenga download now ¿ven? y acá te pones como eww ¿no me querés donar 10 dólares antes de descargarlo? acá le ponen no gracias solamente déjame descargarlo y acá te viene esta página donde están todos los links le das download y se descarga ¿esto se puede hacer para para tus juegos con fines de lucro? ¿si? ¿no? depende más o menos que diga acá por lo general la mayoría creo yo que si es la del chiste ¿no? tipo hacer assets para vender sobre todo si los estás comprando en el free es probable que tengas que ver que tipo de licencia tiene podés preguntar acá tiene sus su zona de comentarios y demás y ahora para los artistas pixel art pueden hacerse una cuenta acá en nichio que les voy a dejar todas estas cosas en la descripción y subir sus propios paquetes de assets si por ejemplo yo subí a mi perfil o si ustedes van al mío creo que eso lo corté porque había tocado cualquier cosa si ustedes van a mi perfil por ejemplo van a ver que acá yo tengo mis assets por ejemplo tengo este personaje que hizo una vez y lo animé y está acá se está vendiendo 2 dólares con un descuento que le puse entonces pueden hacer si tienen como producción de no sé practican para animar en un juego y hacen un personaje para practicar ¿no? pueden ponerlo acá y lo pueden poner a vender también pueden ponerlo gratis si quieren pueden ponerle que les puedan donar que no les puedan donar por ejemplo acá tengo unos itens de RPG unos emotes de Twitch algunos assets algunos tiles no sé esto por ejemplo que es todo el juego de Google ¿vieron el juego ese de Google? que cuando no tenés internet bueno son los assets para poder hacer ese juego es decir esto es solo gráfico ¿sí? y bueno en esta página van a poder encontrar un montón de pixel art gratis van a poder vender su pixel art o si quieren pueden comprar pixel art ven acá también pueden filtrar por paid o sea que sea de pago que salga 5 dólares o menos o que salga 15 dólares o menos pueden filtrar acá por si quieren 3D porque si quieren pixel art 3D también hay varios tags si quieren populares más vendidos mejor rateados más recientes todas esas cosas así que espero que este video les sirva mucho no hoy no hicimos pixel art ando medio cansadito así que tranqui hay más videos en el canal si quieren aprender a hacer pixel art y todas esas cosas y nada nos vemos en el próximo video espero que esto les haya servido muchísimo un pequeño video corto para este viernes y nada nos vemos muy pronto ya no sé nada nos vemos la próxima chao que anden bien